Salías de un templo Salías de un templo Llorona, llorona, llorona Tu campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona Tu campo lirio El que no sabe de amor El llorona no sabe Lo que es martirio El que no sabe de amor El llorona no sabe lo que es martirio No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé que tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tus vasos Llorona porque me muero de frío Tápame con tus vasos Llorona porque me muero de frío Llorona, llorona